Se curaba con humo las penas Pero nunca olía tabaco Conocía de remedios y hierbas Me daba cátedra en cada cigarro Me besó con los ojos abiertos Y con las pupilas dilatadas En su nave fuimos a la luna Y nunca salimos de su casa Me decía que hay ventanas mentales Que solo se abren con ciertas sustancias Y yo por besarla Sin dudarlo me hubiera fumado las barbas del diablo Y le hubiera creído también que era droga el cilantro Y cualquier cosa que sus labios sabios me recetaran Y yo por besarla Me hice adicto a las clases de risa y de filosofía Su terapia me curó de espantos Pero el alma mía Ha extrañado todos sus remedios y sus fantasías ¡Sale! 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 Me pintó selvas en los desiertos Y lo blanco y negro coloreaba Me abrazó sin hacerme preguntas Me curó y nunca me cobró nada Me decía que hay ventanas mentales Que solo se abren Con ciertas sustancias Y yo por besarla Sin dudarlo me hubiera fumado las barbas del diablo Y le hubiera creído también que era droga el cilantro Y cualquier cosa que sus labios sabios me recetaran Y yo por besarla Me hice adicto a las clases de risa y de filosofía Su terapia me curó de espantos Pero el alma mía Ha extrañado todos sus remedios y sus fantasías ¡Gracias!